Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después, ¿cómo estáis? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hola Natalia, hola Cristina. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta tarde de lunes en este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Espero y deseo que estéis muy bien y bueno, os agradezco de todo corazón que estéis aquí en cada encuentro y sé que además que si no lo podéis estar en el momento los veis después y agradezco muchísimo pues todos vuestros comentarios que la verdad que es una maravilla teneros siempre. Y bueno, sé que hoy teníais muchísimas ganas de estar hoy aquí porque la verdad que es un tema interesantísimo. Hoy vamos a tener, hola Ana, hoy vamos a tener a Marley Cuenner. Ella, pues muchos de vosotros y muchas ya la conocéis y la verdad que es fascinante su recorrido, su experiencia, toda la sabiduría que tiene. A mí me fascina. Además he tenido la suerte de tenerla como profesora en el Máster de Emprendedores de Instituto Pensamiento Positivo. Hablando de las grabaciones, de la niña interior y sé que está ya por aquí. Quería empezar con una frase que dice que quien mira fuera sueña y quien mira dentro despierta. Y yo creo que estamos en ese momento del despertar. Y hoy ella va a estar aquí con todos nosotros para contarnos qué nos quieren decir los sueños. Os he dejado por aquí la Escuela de la Atención para que veáis todas las formaciones maravillosas que ellos tienen de símbolos, de psicología transpersonal, de física cuántica. Es fascinante todo lo que hacen. También os he mencionado un podcast que tiene con Laureano Pérez para que lo podáis conocer desde el inconsciente. Y bueno, la voy a dar paso. ¿Está por ahí? Hola Marley. Hola. Hola. Ahora no te veo. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que encantadísima de tenerte por aquí. La verdad que es un regalo. Hoy me escribía mucha gente que estaban fascinados por la idea de tenerte por aquí y escucharte. Y bueno, yo les he contado un poquito, pero sí que me gustaría que les contaras un poquito que yo ya les he adelantado quién es Marley, ¿no? Y todas esas cosas que a ti te apasionan y que son tan interesantes para conocer al ser humano, el inconsciente, cómo aprender a llegar a esa luz nuestra interior, a esa esencia. Y quitarnos todas esas capas que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida, pues de esos patrones y conocer ese lenguaje también de los sueños y qué nos dicen. Bueno, tú sabes, yo soy psicóloga, clínica, entonces el inconsciente hace mucho tiempo que tengo clarísimo que es el que manda. Nosotros creemos que decidimos grandes cosas, pero es siempre el contenido de nuestro inconsciente el que hace que nos atraigan unas cosas, que rechacemos otras, en fin, nuestras añoranzas, hasta todo viene del contenido del inconsciente. Entonces, claro, soy una enamorada de su lenguaje, y su lenguaje, como sabes, es simbólico. Entonces, hace casi un año ahora, fue en pleno confinamiento, me junté con un compañero que se llama Laureano Pérez, y hemos hecho un podcast que se llama Ante el Inconsciente, y llevamos un año, cada 15 días, poniendo ese podcast a disposición de la gente, porque nos parece importantísimo que la gente se dé cuenta que está en manos de su inconsciente, y que se aprende el lenguaje simbólico, pues entiende sus mensajes, que muchas veces el lenguaje te está mandando un mensaje y no te has enterado, pero no te has enterado nada, y te estoy diciendo un montón de cosas. Entonces, imagínate en los sueños, los sueños es, yo siempre digo que son como mitos personales, los cuentos de hadas, las leyendas, son mitos universales del inconsciente colectivo, pero tus sueños son de tu inconsciente, entonces, te está mandando ahí mensajes, y descifrar esos mensajes es fantástico, porque te dan un montón de claves, o sea, te dicen lo que has conseguido ya, dónde hay que enredar. Y dónde hay que rascar ahí, ¿no?, para que salga y quitar esas capas, ¿no?, y desempolvar todo eso que está ahí. Claro, y cómo facilitártelo también, ¿sabes? Y muchas veces te está mostrando el camino a seguir, y claro, si no conoces su lenguaje, no te enteras, y eso es lo que nos parece tremendo, porque además es tan rico, porque fíjate, ahora estamos, en nuestro podcast estamos hablando mucho de cuentos de hadas, porque la riqueza del simbolismo que hay en los cuentos de hadas es increíble, porque están mostrando patrones de nuestro, de nuestra manera de pensar y de sentir, patrones, pero además simplificados, o sea, el malo es malísimo, el bueno es buenísimo, no se andan con rodeos. Entonces, claro, mucha gente nos escribe pidiendo que descifremos sus sueños, pero claro, son cientos de sueños, entonces nosotros solemos escoger alguno que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿sabes? Pero claro, mucho más interesante es que cada uno aprenda a descifrar sus propios mensajes y sus propios símbolos, ¿no? Esa es la idea. Estáis preparando, además, ahora he visto, ¿no? Ese laboratorio de sueños, que es una formación también súper interesante, que yo he estado mirando así, porque no solamente lo que dices tú, no solamente es para a lo mejor gente que se dedique a ayudar a otras personas como herramienta, pues para poderles ayudar y al final pues quitar esas capas, a ver por qué tienen esos comportamientos automáticos, ¿no? Sino también a nivel personal para tener una vida más plena, ¿no? Y para encontrarse mejor cuando van descubriendo pues cómo son, cuando te perdonas, cuando te aceptas tal y como eres. Claro, porque imagínate siempre cualquier persona que está interesada en su propio desarrollo personal debe conocer su inconsciente, es que es porque te va a facilitar tanto. Y además es tan divertido descifrarlo porque es, a veces, ¿sabes? Hace así como unos atajos. Así, ¿no? Son fantásticos, sí, sí. Entonces, claro, nosotros somos entusiasmados de los símbolos. Entonces, hemos armado un grupo que se da tres tardes del domingo seguidas. Empieza ahora ese sábado, no, ese domingo. Y durante tres domingos seguidos tenemos aulas directas con ellos en que les enseñamos las bases de cómo aprender el lenguaje simbólico. Aparte de que cada uno trae un montón de sueños para descifrar. Unos lo hacemos nosotros y otros hacen entre ellos y nosotros les damos las claves. Entonces, van aprendiendo rapidito. Y es de lo más divertido y bonito, ¿no? Y luego pasan las tres semanas que dura el curso, pues, con un foro donde van poniendo sus sueños y todos dan su opinión y diferentes interpretaciones. Es de lo más rico y de lo más interesante. Y nosotros lo pasamos súper bien, además, dándolo, porque es muy vital. Claro que hay que dar, digamos así, un prólogo con todas las claves para la comprensión del símbolo. Pero una vez dadas y una vez comprendido lo que es un sueño en profundidad y qué está queriendo transmitir y por qué está ahí y cuándo se da, entonces, pues, evidentemente. Además, ahora, con la pandemia, es muy gracioso porque hay muchos sueños con olas, por ejemplo. Pero vamos, olas y más olas. Casi siempre bastante asustadoras y amenazadoras. Pero vamos, te quiero decir que en momentos como estos, tan surrealistas que estamos viviendo, pues, evidentemente, el inconsciente acompaña lo que la persona está pensando o está sintiendo, ¿no? Claro, como lo estáis ahora, porque yo en esta etapa, ¿no?, en este periodo, ¿no?, que lo hemos llamado, pues, este periodo de retiro, ¿no?, de despertar, ¿no?, este 2020, ¿no?, este yo creo que ha sido el de despertar y este el de implementar, ¿no?, este 21, ¿cómo lo habéis vivido eso, no? ¿La gente tenía más necesidad de conocer porque tenían sueños más repetidos, tenían más necesidad de conocer ese inconsciente? ¿Lo habéis vivido un poco así? Sí, ya te digo, las olas están al orden del día. Y luego hubo gente, bueno, que soñó realmente como si fueran médicos, ¿sabes?, si fueran a tratar gente o llamando al médico. Incluso los niños, los sueños de niños, muy interesantes, porque quieren salvar al mundo y a su papá y a su mamá. Y entonces, claro, claro que está influyendo, porque es nuestro tema. O sea, es que la televisión no habla de otra cosa, los periódicos no hablamos. Entonces, nuestra mente acompaña la cosa. Y es interesante porque es una ocasión de introspección única. Porque mira que nos perdemos siempre ahí fuera, ¿no? Entonces, es como una etapa en que te tienes que mirar para adentro. No hay otra, porque no puedes estar saliendo a todas las horas, ahora no puedes recibir visitas, otros están completamente confinados. Pues es una época fantástica para hacer todo lo que nunca tenemos tiempo de hacer, ¿no? Lo que pasa es que se está prolongando. Y además, creo que es muy bonito, ¿no? Esa parte de autoconocimiento en la que al final te vas tú descubriendo, te vas quitando esas capas. Y yo creo que pasa como a ti, ¿no? Que a lo largo de la vida te has ido apasionando por ese conocimiento, ¿no? Y por cada vez conocer más. Porque yo sé que tú te formas en diferentes disciplinas y herramientas para poder conocer más al ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el máster que estuvimos viendo las grabaciones, cómo al final reprogramarnos, ¿no? Y volver a ese niño interior, pues, para llegar a ese punto y cambiar todo eso. Sí. En el máster que doy yo de herramientas transpersonales, esas son, digamos, las herramientas básicas que están colocadas en lo que es la historia de la persona. Entonces, en psicología transpersonal, que es lo que yo hago, primero se cuida de la persona. Y la psicología cuida de la persona. Entonces, saber cuáles son las grabaciones que te han quedado, que son los impactos que tu inconsciente ha registrado con sus asociaciones, casi siempre algo de los sentidos. Por eso, por ejemplo, cuando hay un olor que te llama y te evoca tu infancia, o te evoca un acontecimiento específico, ¿no? Y no solo un olor, un olor porque es la parte más antigua del cerebro, pero basta un tono de voz a veces o un sonido específico y entonces levanta aquel impacto y aquel impacto te lleva a revivir unas emociones que a lo mejor ahora mismo no son ni adaptables, o no son apropiadas, porque tienes muchos más recursos. Pero si aquello no está resuelto, como que vuelves ahí. Y entonces repites otra vez lo mismo. Eso es muy interesante. Eso es interesante. Mucho, muy interesante. Muy importante. Y el juego de la atención, cuéntanos un poquito, para los que no lo conozcan, ¿no? ¿Cómo aplicas esa metodología? ¿Cómo ayuda también a cada uno, no? Bueno, el juego de la atención es mi trabajo, mi espina dorsal de mi trabajo, porque hace 30 años lo empecé y ha ido como creciendo. Y entonces ya hace un buen tiempo, es un método completo de autoconocimiento y de limpieza emocional. Entonces, la Universidad de Psicología de Murcia ha hecho un estudio sobre este trabajo, poniendo un test antes y un test después y un test al año. Y entonces han descubierto unos resultados realmente muy, muy impresionantes, sobre todo en la parte emocional. Que hay un equilibrio emocional muchísimo mayor sin distorsionar la personalidad. Entonces, se mantienen los demás elementos, pero la parte neurótica o de descontrol emocional se sana realmente, ¿no? Entonces, ya nos han presentado en varios congresos y este año espero lo publiquen ya definitivamente. Entonces, el resultado del juego de la atención, yo oigo a la gente hablar y realmente hay mucha gente que habla de un antes y después. Pero en ese trabajo hacemos como un recorrido que va desde el momento de tu concepción hasta el día de hoy. Como si fueras quitando los nudos de todo lo que ha quedado en las diferentes etapas del ser humano. Y eso realmente es como una reordenación, reordenas. Porque para mí terapia es reordenar. Una cosa que está fuera de lugar, la colocas en su lugar correcto y empieza a fluir todo. Entonces, el juego de la atención tiene esa finalidad de ir como colocando en orden todos los malentendidos emocionales que has podido tener. Y luego se usa mucho la atención, porque la atención es todo. La atención es realmente la llave. O sea, tú pones tu atención en esta mano aquí y si ahora mides, vas a ver que tu atención haga que haya una circulación mayor. O sea, que está afectándote hasta a nivel físico y no digamos a nivel emocional e intelectual. Por ejemplo, si pones la atención en problemas, pues van a aparecer todos. Si pones la atención en soluciones, van a aparecer soluciones. Porque nuestra mente, donde se fija, esto aparece, esto surge, eso crece, eso brota, esto aumenta. Entonces, la atención es fundamental. Y claro, no solemos mirar para adentro, solemos estar todo el tiempo ahí fuera. El mero hecho de mirar para adentro en profundidad es un viaje. Entonces, el juego de atención es de donde sale todo lo que hago, absolutamente todo. Es un trabajo que hasta ahora ha sido presencial y solo presencial. Pero ahora estamos preparando su versión online. Entonces, en eso estoy ahora muy activa en preparar esa versión tratando de que no pierda esa profundidad que tiene y esa capacidad de generar una energía amorosa muy fuerte. fíjate. Entonces, es esto. Estamos ahora hablando, ahora sí que se habla mucho de foco porque al final estamos en un momento en el que hay mucha dispersión, mucho impacto, mucho ruido externo, con lo cual al final muchas veces no podemos escucharnos de manera interna. Y ese juego de la atención que tú llevas pues ya trabajando con esa metodología propia lleva muchísimos años. Ahora es que se empieza a hablar mucho de ese foco, no perder el foco porque al final donde pones el foco es donde se expande todo. Y qué bueno, ¿no? Porque al final es un trabajo que te lleva al final al interior, ¿no? A encontrar tu ser y tu verdadera esencia. Bueno, ya te digo, llevo muchos años trabajando en psicología, muchísimos, entonces me he dado cuenta desde el principio que la atención es todo. ¿Sabes? Por eso se llama el juego de la atención. Y no es que solo trabajemos la atención, trabajamos todo el interior porque en el interior hay una riqueza impresionante. Hay muchísima gente que tiene miedo de mirar para adentro, ¿no? Sí. Creyendo que se va a encontrar algo tremendo. Y siempre lo que encuentras es un tesoro. Es solo quitar los velos de inmedio. Y los velos son esos malentendidos que estaba hablando antes. Fíjate, estoy... Así que es como... Ay, perdona, que es que me llega el sonido un poco más tarde. Estoy justamente... Ah, sí. Le estoy leyendo un libro que habla de la gran alma y el alma taica de Joan Garriga, ¿no? Y habla un poco de eso, ¿no? De al final cuando estamos en esa gran alma, cómo nos abrazamos tal y como somos, ¿no? Con todas esas oscuridades que encontramos cuando buscamos en nuestro interior. Claro, porque hablamos mucho de un ser iluminado. Un ser iluminado que es el que ha quitado la ignorancia de su inconsciente. Entonces, se encuentra todo ordenado. Y claro, al estar ordenado está luminoso, porque nuestra naturaleza es luminosa. A medida que tenemos percepciones que nos disminuyen, pues evidentemente vamos perdiendo luz. Pero las células emanan luz. O sea, fíjate, hasta físicamente somos luz. Entonces, es un trabajo muy fascinante. Por eso te digo, yo soy enamorada no solo del símbolo y del sueño, que sí, que además desde siempre trabajé mucho con sueños. Cuando estás en plena terapia y aparece un sueño, te está indicando, y solo falta escribirlo. Pero aparte de eso, es la mente humana, ¿no? que es tan fascinante y que es tan rica y tan poderosa. Y tenemos que aprender a usarla adecuadamente para poderla sacar todo el jugo y tiene. Porque es muy, muy potente lo que tenemos. Por eso tenemos hasta un poco de miedo de nuestro poder. ¿Sabes? Porque tenemos, o sea, hasta, imagínate, te dice que usamos una parte mínima de nuestro cerebro, muy pequeña, porque hay todo un potencial ahí que no usamos, que ni conocemos bien. Entonces, como que estamos usando un ordenador fantástico, pero solo un poquitín. Hay mucho más para descubrir, ¿no? Y para usar. Por eso la mente humana es tan fantástica. Yo soy una enamorada de la mente humana. Y claro, ¿se trata de qué? De conseguir que esa mente te sirva para vivir una vida plena. Sacar tu potencial, ser feliz. Es muy fácil ser feliz en realidad. Son todas esas rémoras que lo complican. Y al final, muchas veces somos nosotros, ¿no? Que al final complicamos un poco todo. Lo bonito que sería abrazar esa parte nuestra, ser más vulnerables, y abrazar esa parte más oscura que nos hace aprender y que nos hace también avanzar, ¿no? Pero quedarnos ahí en esa zona de confort y decir, yo aquí estoy a gusto, no quiero meter en ese interior por si salen cosas oscuras, ¿no? Pues es un poco dejarte y te pierdes, ¿no? Al final, esa abundancia, esa luz y esa maravilla de descubrir quién eres en realidad. Bueno, es que debajo de cada lugar oscuro hay una luz muy potente que te estás perdiendo por un juicio mal colocado. Entonces, lo colocas en su sitio, puedes aprovechar y potenciarte y disfrutar de la luz que aquello estaba tapando, es como si hubiera un velo. Quitas el velo y aparece toda la luminosidad. Entonces, eso es tan bonito de ese trabajo interior, ¿no? Que cada vez que sacas un velo pues hay un potencial y una luminosidad ahí disponibles para ti que son un regalo total y un disfrute total y eso es lo que hace la vida realmente viva y bonita, por lo menos en mi concepción. Fíjate que al final la respuesta siempre está en el origen, ¿no? Porque volver también a esos ancestros, a ese linaje, ¿no? A todo eso que arrastramos y entender ese por qué, ¿no? O por qué nuestros padres pues nos educan de esa manera. Mira, muchas veces no nos paramos a pensar esas raíces porque son así, esas creencias que tenemos nosotros porque son así, ¿no? Y cuando empiezas a investigar, ¿no? Y empiezas a volver atrás a ese origen, empiezas a descubrir cosas fascinantes y empiezas a entender, ¿no? A perdonar y a saber que se hizo de la mejor manera posible. Sí, sí, hay muchas veces hay patrones familiares que todos conocen pero no se habla de ellos, pero todos los siguen y entonces vas a ver tu linaje ancestral y vas a ver que viene de generaciones y generaciones. O sea, los padres son solo el último eslabón de una cadena larguísima que además tiene muchísimo que ver con tu cuerpo. Cuando tú colocas uno de esos patrones ancestrales bien colocados en su lugar, hay cosas corporales antiguas que se arreglan. He tenido muchos casos de cosas crónicas que se han curado, no todas, pero muy a menudo, cuando aquel patrón realmente que está metido en tu ADN tiene una transformación porque tú ya sabes que nuestro ADN depende de nuestros hábitos porque siempre se dice no, es que mi familia es así, lo he heredado de mi familia, no, la familia tiene un hábito y tú sigues en el mismo hábito sigues activando el mismo gen, ahora cambias de hábito y activas otro tipo de gen, por eso te digo siempre tenemos la salida a mano disponible, ¿no? Ahí. Fíjate, por aquí también por aquí también preguntan cómo romper con patrones que no nos agradan, ¿no? Bueno, primero hace falta una investigación interior para descubrir ese impacto que te digo, es el que se ha quedado ahí en el inconsciente fijado, a veces es algo que te ha pasado y a veces es algo que está dentro de la rama ancestral y otras veces es un patrón familiar realmente, creado ahora también. Entonces, cuando tú sabes de qué origen es, hay herramientas muy potentes y muy fáciles en realidad para ir transformando esa información, ¿no? recolocándola de otra manera y entonces todo cambia. todo cambia. Como un cambio de visión te muestra otro mundo de repente. Otra persona, tú estabas viendo a la persona desde un ángulo, de repente has cambiado de ángulo y empiezas a ver otras cosas completamente. Eso es lo que es tan bonito, ¿no? He tenido muchísimos casos, por ejemplo, de gente que se lleva mal con la madre o con el padre y después de muy poco tiempo han visto otras personas completamente. Y claro, tu visión del niño es una, tu visión del adulto puede ser otra, pero muchas veces somos adultos pero seguimos con nuestra visión de niño. Entonces, hay muchos aspectos, no hay así una receta de cocina. cada caso es un caso. Eso es la sistémica, ¿no? Que al final es ponerte como observador y salirte también de esa situación para ver qué está ocurriendo ahí y verlo desde otro lugar y con otra mirada, ¿no? Que es cuando también empiezas a entender pues cada rol y todos esos comportamientos porque son de esa manera. Claro, claro, no, por supuesto. El observador es muy útil y muy interesante probarle, ¿no? O sea, cuanto más entrenas una cosa, más maestro de esa cosa te vas haciendo, ¿no? Entonces, el observador es un punto de vista siempre muy interesante porque te quita de lo que es personal tuyo y tienes una visión mucho más amplia y luego puedes entrar en tu personal que a fin de cuentas todos vivimos nuestro culebrón y estamos aquí para vivirlo. todos tenemos nuestra historia y mira, Marli, también preguntan por aquí, bueno, es un tema más complejo, ¿no? Porque son heridas de abusos sexuales en la infancia, ¿no? Que no atendidos pues a qué pueden llegar, son temas un poco más... Son temas muy delicados, pero justamente porque son delicados y profundos influyen en toda una vida. Es muy importante eso y cuando eso lo colocas, bueno, es que es completamente otra cosa. Yo he tenido muchos casos últimamente, incluso de chicas pues queriendo conflicto con los padres y tal y cual, con el padre y muchas veces he descubierto que no es más que una búsqueda de atención. ¿Sabes? Yo he tenido, por ejemplo, un caso que cuento en mi libro que es muy gráfico, que es una chica que tenía una fobia con aceitunas. Las odiaba, las aceitunas. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué te ha hecho la aceituna? Nada. Pero resulta que el padre tenía olivos y dedicaba todo su tiempo y su atención a las aceitunas, con lo cual se transformaron en enemigas públicas de la chica. Entonces, claro, al verlo cambia completamente la relación con la aceituna. Era la necesidad de atención lo que hizo con que girara la rabia que tenía de la falta de atención del padre, se la llevaba la aceituna. Y eso lo hacemos además continuamente, no siempre con aceituna. Sí, con otras cosas, ¿no? De manera inconsciente y al final, como no lo conoces, al final te sale solo, ¿no? Es una manera automática que tú reflejas esas cosas que tienes grabadas ahí y que desconoces. Claro, claro. Y que son muy interesantes cada vez que tú recolocas eso, yo te digo, es un chute de energía que recibes, ¿no? La gente suele pedir fórmulas, pero la fórmula primera es mirar para adentro. Si no miras para adentro y además con honestidad, porque justamente lo que más cuesta ver dentro de ti es importante. Es donde más potencial hay. Entonces, claro, ese potencial evidentemente se se gira a tu favor, ¿no? Ahí también influye también la ley del espejo, ¿no? Que también nos enseña un montón, ¿no? De esas personas que se ponen delante de nosotros para enseñarnos pues esas cosas que no queremos ver en nosotros, ¿no? Y la vida nos la pone delante para poder aprender. Claro, eso es para mí el ABC del crecimiento personal, porque como dicen los yoguis, ¿no? El mundo es un palacio de espejos y tú te ves reflejada todo el tiempo porque al final todo pasa dentro de ti. Los estímulos, los sentidos, te lo traen los estímulos y luego todo lo que tienes aquí de filtros y de información te va a dar un resultado otro. Pero es todo tuyo. Entonces, claro, a través de tus reacciones a lo de fuera realmente puedes hacer un atajo inmenso en tu crecimiento personal porque mientras el dedito se queda ahí fuera no vale para nada. Estás perdiendo el tiempo. Es como acelerar el coche en punto muerto. No sales del lugar y gastas toda la gasolina. En cambio, ese dedito gira para adentro no para culpabilizarte sino para decir qué es lo que está aquí para ver esta situación o esta persona de esta manera. Entonces, vas a descubrir que es algo tuyo. Y qué bonito también cuando dices que lo que ves en otros está dentro de mí. También reconocer eso es muy bonito. Es muy importante reconocerlo porque ya te digo es un acelerador de tu crecimiento personal inmenso. Muy, muy grande porque realmente empiezas a ver lo que hay de verdad. a veces tienes rabia de alguien porque está haciendo algo que tú no te atreves a hacer. Por ejemplo, reconocer eso es fantástico porque dices bueno, ¿me atrevo o me quedo aquí tranquilo? Eso es muy bueno. Y ahí también entra en juego ese ego porque al final cuando tú quieres echar todo hacia afuera en vez de decir que es algo tuyo en vez de actuar desde el amor actúas desde el ego desde ese yo que quiere llevar un poco siempre la razón. Bueno, yo tengo una visión del ego como absolutamente necesario. Necesitamos nuestro DNI necesitamos todo. Pero el ego tiene que estar al servicio de tu ser y no al revés. O sea, tu ser es el capitán y el ego es el marinero y tú le necesitas para subir y bajar las velas y las cuerdas y... Pero quien manda tiene que ser el ser. O sea, cuando tu alma está al mando y el ser está actuando en ese sentido el ser es... el ego es maravilloso porque es el que te hace materializar las cosas aquí, ¿no? Entonces... Y mucha gente lo ve como un gran enemigo. No es un enemigo, lo que pasa es que tiene sus cositas. Sus cosillas. Sus cosillas. O sea, él quiere imponerse, que es su manera. Pero cuando él finalmente gana en humildad, entonces es fantástico lo que te aporta, ¿no? Y está para retarnos también, ¿no? Está ahí como para retarnos, ¿no? Es nuestro... Jugamos con él en la vida, ¿no? Sí, pero nos reta mientras no es consciente. Cuando empiezas a ser consciente de verdad y en lugar de gastar energía retando, pues emplea esa energía viviendo. ¿Sabes? Porque eso es lo que hemos venido a hacer aquí, aprender y disfrutar. Yo siempre digo que la vida es una especie de ondulación en que aprendes y disfrutas y aprendes y disfrutas y si eso lo haces, pues la vida es muy rica siempre. Pase lo que pase, además. Es fantástico y el niño interior y la niña interior, ¿qué papel juega ahí, ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿no? Esa niña que está ahí, ¿no? Y que muchas veces pues a lo mejor está herida o tiene heridas de infancia y no las ha resuelto y entonces ya de adulta pues actúa desde ese lugar. Sí, pero vamos, en el método mío, la niña interior, lo que nos interesa de ella es rescatar para el adulto las cualidades del niño porque las heridas del niño se tratan en las grabaciones, al tratar esos impactos está sanando las heridas de la niña y del niño. Desde un momento en que ya los ves sanos, alegres, vitales, espontáneos, inocentes, que son todas esas cualidades que el adulto necesita. Si no, su vida se queda pues muy árida. entonces necesita esas cualidades del niño, no del niño herido, que eso está el adulto para sanarlo, sino para recuperar el niño tal cual era porque ese es el niño que tiene el potencial tuyo, es el que te lleva hacia adelante, entonces mi concepción del niño interior, aparte que para mí es otro símbolo, que no hay ningún niño de carne a hueso aquí, pero es un símbolo que tu inconsciente entiende perfectamente, entonces claro, si tú tienes a tu niño contigo, sano, feliz y contento, porque también el niño necesita del adulto, tampoco le puedes dejar ahí suelto, porque también tiene, como todos los niños, una ingenuidad a veces, se puede meter en muchos líos, se mete en líos y entonces tiene que haber ese tándem entre el adulto y el niño, porque uno necesita del otro, el niño necesita la orientación, del apoyo, de la protección del adulto y el adulto necesita toda esa vitalidad y toda esa espontaneidad del niño y colocarla debidamente, por eso yo siempre trabajo el encuentro entre el adulto del niño, porque me parece fundamental y además del niño sano. Además, qué bonito ese niño que ahora también ha salido mucho, porque ese niño también no está muy dormido y pues yo lo veo, por ejemplo, cuando tienes niños, ves que los niños tienen esa frescura, esa espontaneidad, ese disfrute continuo, esas ganas de conocer, están hambrientos de saber todo y es fascinante cuando les ves esa mirada abierta de querer saberlo todo y de mirar, ellos tienen mucha atención en las cosas, cosa que los adultos la vamos perdiendo y ese disfrute a mí me parece fascinante. Pero por eso te digo, el disfrute con el conocimiento es la experiencia del adulto, eso junto es un adulto completo. Fíjate que parece sencillo, parece sencillo. Y no es difícil, yo no creo que sea difícil, porque es saber quitar de en medio lo que no es, que son esas heridas, esos dolores que ya pertenecen a un pasado, a veces 15 años antes, 20 años antes y todavía. Entonces, lo del pasado hay que dejarlo en el pasado, pero para eso hay que emocionalmente soltarlo, que es lo importante. Por eso el trabajo emocional es importante, porque nos permite dejar todas las emociones que ahora no tienen ya ningún sentido mantener. ¿Para qué quieres mantener un resentimiento de hace 20 años? No tiene ningún sentido y lo mantenemos, ¿eh? Si no sabemos cómo desconectar aquello. Lo que siempre digo es como si lo desconectas del enchufe. ya no tiene energía, ¿sabes? Aquel acontecimiento. Ahora ya es mucho más fácil cambiar el hábito, pero mientras está conectado al enchufe, no hay quien le pare. Y eso es el método que tengo, ir desconectando, no, no hay quien le pare, ir desconectando, pero conectando con esa grandeza que es lo que es el trans, ¿no? El trans personal es todo ese mundo grande en el que estamos metidos. Estamos metidos en este mundo enorme durante un tiempito además y cuando vives consciente de eso, vives de otra manera. Si vives aquí perdida en el culebrón, es de una forma y no tiene salida. Si vives en el culebrón porque toca vivirle, no hay nada, no hay duda, pero con la conciencia de que hay mucho mayor, que es un paso de aprendizaje nada más, pues le vives de otra manera, pero cualquier cosa, hasta las cosas dramáticas, las vives completamente de otra forma. Sí, además tienes dos opciones, ¿no? Eso se dice mucho, ¿no? Por eso me parece... Sí, es que se corta de vez en cuando y por eso te escucho y a veces parece que te corto yo la conversación, es que a veces te oigo que viene más el sonido más tarde. Caramba, qué raro. A veces lo que decías, ¿no? Que tenemos dos opciones, ¿no? Como el hombre en esa actitud más de víctima y más de queja y que al final nunca nos lleva a nada, nos lleva a ese círculo que hablabas tú. Sí, 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 no, eso no tiene ningún sentido, eso es otra vez apretar el acelerador en punto muerto. Las quejas del victimismo, no sales del sitio. Por aquí preguntan otra vez pues del tema de los sueños, ¿no? Que cuando también tienes sueños con personas o con abuelos, que los tienes muy repetidos, pues qué puede significar o cómo, pues quieren saber un poquito más, es un tema muy interesante el tema de los sueños, ¿no? Pues esa simbología que les puede, cómo les puede ayudar a sanar o... Bueno, vamos a ver, primero hay que tener en cuenta que todo lo que sueña es del soñante. Si tú sueñas con una persona, no es esa persona, es lo que esa persona representa para ti. Estoy soñando con un colega del trabajo o con mi hermano, pues entonces la pregunta es ¿y qué representa para ti esa persona? Porque estás hablando de un patrón tuyo, totalmente. Entonces, claro, si son sueños repetitivos, es un patrón tuyo que está así toc-toc en tu puerta diciendo ¡Oye! ¡Hazme caso! O sea, los sueños repetitivos siempre están repitiendo una lección. Siempre. Y si consigues descifrar cuál es la lección, pues mira, ya vas completamente focalizado a lo que te va a resolver el tema, ¿no? Y luego hay sueños que se repiten que tienen una simbología especial, cosas que se repitan que sean a lo mejor siempre que tengan o luego para cada persona son diferentes para que nos cuentes un poco qué simbología hay así un poco en general hombre, hay en los sueños hay muchas cosas que se repiten mucho las olas por ejemplo ahora están al orden del día las casas una casa de que está hablando de la persona los medios de transporte por ejemplo el tren es un medio de transporte terrenal entonces la relación la problemática tiene que ver con algo terrenal luego si vas en avión tiene que ver con algo mental si vas en barco con algo emocional o sea te está dirigiendo y luego por ejemplo si estás solo en un barco o si estás en un transatlántico eres tú o eres tú dentro del grupo si vas en tu coche o si estás en el autobús eres tú o tú ante el grupo por eso cada cosita de estas te va dando información otra típica cosa es volar soñar que vuelas que claro el volar es el vuelo del espíritu realmente nosotros todos tenemos como una ignoranza de que nuestro espíritu sea libre entonces ese vuelo del espíritu pues solemos soñar que estamos volando otras veces solemos que estamos desnudos ya sabes que en los sueños la ropa siempre son mecanismos de defensa entonces cuando estás desnudo es que en aquel momento no hay mecanismo de defensa esa cosa tal cual y así pues muchas cosas los dientes que se caen por ejemplo tienen también varios significados ya sabes que los animales usan los dientes para asustar pero al mismo tiempo es con lo que trituras la comida entonces tienen una serie de significados y perderlos estás diciendo que estás perdiendo ahí o una defensa o una capacidad de digestión ¿no? qué bueno entonces todo eso tiene su sentido y te digo muchas cosas que se repiten en los sueños muy a menudo por ejemplo luego si trabajas con animales por ejemplo los animales siempre están representando una parte visceral tuya es muy distinto soñar con cocodrilo que soñar con perro por ejemplo entonces estás hablando de algo ancestral primitivo tuyo o de tu parte de agradar y de conectar que es el perro ¿no? entonces todos los símbolos tienen su cosita tú ya sabes que Jung describía al ser humano como una isla que es un símil tan bonito ¿no? estás ahí en la isla con tu cocotero o lo que sea y alrededor está el inconsciente el personal está más cerquita ahí puedes sacar algún pez y luego el profundo ese está casi siempre inaccesible para ti entonces hay una parte de tu inconsciente que te informa cuando le da la gana pero tú no le puedes conocer de vez en cuando te da una información importante y que nunca pensaste en la vida ¿no? pero luego está el personal que este sí está enredando un poco empiezan a salir las cosas los peces los puedes pescar es fascinante mira por aquí también preguntan que hay gente que sueña con naves de otro mundo y que algunas veces las ve volar y otras veces las ve bajar y algunas amables y otras hostiles ¿qué le puede también estar diciendo? claro hombre mira hay gente que tiene mucha creencia en extraterrestres y que ha tenido a veces alguna experiencia y otras personas que lo ven como un escape de este mundo porque no hay duda que nuestro mundo tiene un lado muy embrutecido y hay mucha gente que está incómoda aquí de hecho todos nos sentimos como que aquí estamos de paso yo creo que la mayoría de las personas siente eso que está de paso entonces claro una nave extraterrestre es como otro mundo completamente que se acerca a ti y que puede ser amable el acercamiento o no entonces claro está mostrando muchas cosas de la creencia de aquella persona que bueno y los sueños ilógicos también preguntan esos que son raros que son muy raros que no se corresponden con nada de la realidad ¿no? esos son los mejores porque esos son como puros ¿sabes? puros pero sin historieta toma el símbolo así es a lo bestia vamos esos son muy divertidos porque cada símbolo está hablándote algo está diciéndote algo es un poco como esas lenguas antiguas el sánscrito por ejemplo ¿no? que cada palabra tiene un montón de acepciones entonces una frase la puedes leer de muchísimas maneras distintas y claro aquí pasa lo mismo al final la interpretación que les muerden con gatos se suelen también soñar mucho que muerden los gatos y que se despierta con dolor donde le han mordido también dicen ya bueno ocurre todo tipo de cosas entonces aquí sería su naturaleza gatuna que le está doliendo de alguna manera ahora ¿qué aspecto del gato? para eso hay que relacionarlo con la historia ¿no? porque el gato se las trae es muy suyo es muy suyo el gato y muy perceptivo además súper perceptivo entonces depende de qué aspecto suyo es pero que está doliéndole un aspecto suyo visceral vamos es de la parte primitiva y primaria que tenemos ¿no? tenemos una muy elaborada y muy sutil y muy bella y muy muy delicada y tenemos otra más primaria y más pero que también está bien vamos porque estamos constituidos así y hay que aceptarlo todo todo lo que nos corresponde mira por aquí está también bueno están haciendo muchos comentarios por aquí está Laureano también que saluda por aquí que también está por aquí mandándote un abrazo que él es fantástico el podcast es maravilloso la verdad que yo les animo a todos a que lo escuchen porque de verdad que hacéis un tándem divertidísimo además pues con con una sensibilidad y con una manera de transmitirlo y hacerlo fácil ¿no? que es un tema que llega mucho ¿no? pues a través de esas historias ¿no? porque al final la simbología también está en todo en la mitología en un montón de cosas tenéis ya lo creo tenéis de todas maneras también en uno de los programas ¿no? Star Wars que tiene una parte de simbología también totalmente totalmente y ahora dentro de poco nos vamos a meter con Harry Potter wow que es moderno por excelencia que bueno ¿no? sí, sí lo pasamos además muy bien haciéndolo y vamos me parece importante como transmisión y me parece muy importante que lo hagamos pues desde un lugar muy leve y muy muy divertido porque es divertido es que esas cosas no son densas y pesadas son divertidas divertidas dejarte sentir el símbolo divertido ver la combinación que te va haciendo y divertidísimo verlo desde ese aspecto vamos a descifrar ese documento antiguo vamos a ver qué quiere decirnos qué bueno qué labor de este mira por aquí está Natalia del Arte que ella bueno es especialista en arte y dice también la simbología en el arte ¿no? que también uff ya lo creo importantísima la simbología en el arte vamos es que de un cuadro se puede hablar imagínate el jardín de las delicias puedes estar un año hablando y te quedas corta bueno es fácil porque es simbología pura y y luego la hipnosis que tú yo sé también que tú te encanta y que también la utilizas ¿no? en algunas en algunas ocasiones ¿no? para ayudar a pacientes y pues mira en el momento en que tú cierras tus ojos estás ya en un en un estado light de hipnosis entonces yo realmente no uso estados profundos de hipnosis por lo menos no lo he usado hasta ahora pero ahora mismo estoy entre manos una técnica que te hace según la persona que lo ha descubierto te hace entrar en contacto directo con tu inconsciente y como yo soy brasileña y en Brasil hay mucha mediunidad y tal y cual yo he tenido ocasión algunas veces de hablar con una sensitiva que coge tu inconsciente y efectivamente estás hablando con tu inconsciente a través de la otra persona que está totalmente inconsciente no tiene ni idea de lo que está diciendo ¿no? entonces yo sé que esas cosas son posibles y si se puede usar eso para sanar núcleos más complicados pues sería estupendo entonces estoy un poco investigando esto ahora sí dicen por aquí la meditación es una forma un poco más ligera también del inconsciente ¿no? hombre una forma maravillosa de parar la mente ¿no? porque la mente cuando está muy ocupada con ideas y con historias no puede entrar la información esta espontánea y maravillosa que viene del inconsciente colectivo porque no entra un vaso lleno de agua no entra más agua entonces primero hay que vaciar los circuitos dejarlos vacíos tranquilos en relajación y entonces sí viene la información por eso es interesante la hipnosis y por eso es interesante la introspección porque si consigues calmar la mente vas recibir las respuestas a tus preguntas yo tengo una técnica por ejemplo que la enseño en el máster que es cómo recibir respuestas del inconsciente profundo en ese caso es a través de símbolos y vamos es que te da cada información que te ahorras meses de terapia porque claro yo no tengo mucha paciencia para estar con el mismo rollo a mí me gusta vamos al siguiente y al siguiente y al siguiente y entonces claro cuando consigues puedes ir haciendo este camino porque nuestra mente es tan rica que puedes ir caminando cada vez no hace falta repetir curso ya lo aprendes y das el paso siguiente el paso siguiente te está esperando siempre siempre te está esperando el paso siguiente y observar ¿no? también sí todo ello conlleva observación interna imagínate tú pero aquí lo interesante es que no hay que perder tiempo con las cosas pueden ser ágiles pueden ser rápidas pueden ser fáciles no tienen por qué ser difíciles hasta el mayor drama no tienes por qué ser lo difícil porque es una cuestión de enfoque focalizas la mente en la facilidad y todo viene mucho más fácil por eso te digo yo no soy partidaria de perder tiempo porque encuentro que la vida tiene tanto que ofrecer que no quiero perder tiempo en cosas que nos hagan que nos hagan no avanzar ¿no? sí sí porque es fácil es fácil soltar y seguir el siguiente el siguiente que en el fondo estamos siempre soltando en la vida y al final vamos a soltar el cuerpo también vamos a ver que estamos continuamente soltando y cuanto más rápido sueltas más rápido viene lo siguiente y lo siguiente es siempre más interesante que el anterior y otro más por eso es tan fascinante el camino del crecimiento interno ¿no? me parece lo más interesante que hay por eso te digo yo tengo no es prisa ¿eh? no es prisa es no estar remoloneando porque hay tanto por ver y tanto por descubrir por eso mis técnicas son muy sencillas pero van al grano y lo resuelven ¿sabes? eso es eso es así todo el mundo lo dice lo práctico que es y cómo te lleva hacia adelante porque yo creo que las teorías son muy bonitas pero lo que realmente me interesa es aprovechar vivir y disfrutar de estar aquí efectivamente sacarle el provecho que está ofreciendo ¿no? está ofreciendo mucho provecho en todos los aspectos porque la vida es muy disfrutable somos nosotros mismos que la dificultamos con creencias esa creencia horrible de que la vida es dura madre mía sí arrastramos o algunas cosas o por ejemplo esas creencias de soy como las lentejas si quieres las tomas o si no las dejas pues muchas cosas que al final pues nos hemos creído porque nos las han vendido por todo lo que arrastramos ¿no? a nivel educativo a nivel familiar a nivel cultural y al final pues tú te crees que eso es así ¿no? y no te paras a lo mejor a pensar que puede ser de una manera diferente que yo creo que cuando tomas conciencia despiertas y dices yo quiero saber que hay más allá es cuando empiezas a descubrir un mundo infinito de posibilidades y grandioso y una manera pues bellísima de poder ayudar a otros y ayudarte a ti mismo a ser mejor cada vez ¿no? y actuar desde una manera pues más pura se lo dice la cuántica ¿no? que todos son posibilidades entonces estás cogiendo probablemente una posibilidad ya que no da más de sí y hay un montón de otros ahí a tu disposición es solo verlo y decidirte a probar correr el riesgo de probar cosas nuevas entonces claro la vida llega a un punto en que es fascinante realmente llega a fascinar porque es fascinante la vida por lo menos yo lo vivo así a mí todos los días el día tiene pocas horas yo quiero cosas así sí 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 mira por aquí es que están preguntando un montón de cosas y a veces te voy escuchando pues por ejemplo hablan de duelo cuando la muerte de un familiar pues puede vivirse de una manera más liviana que el duelo es un tema también pues también un tema muy muy delicado ¿no? bueno nosotros tenemos una tradición dramática terrorífica pero realmente si tú piensas bien esto aquí es un viaje que dura un ratito y lo importante realmente es de dónde venimos y de dónde vamos ese es el gran misterio yo hace poco perdí un hermano y te puedo decir que fue una experiencia tan bonita la forma en que él lo tomó en la forma en que él lo vivió la forma en que él solo quería que cantáramos y bailáramos y que consiguió pues armonizar un montón de cosas que no consiguió armonizar durante la vida en esa etapa final bueno fue un ejemplo que no olvidaré nunca porque no dramatizó ni un momento él sabía que iba a terminar pronto pero el drama simplemente es que ni se le ocurría entonces bueno hay que irse él decía me voy a un lugar desconocido que no sé nada de él fíjate qué cosa decía pero no dramáticamente bueno mira fue realmente una experiencia única esa despedida de él qué bonito porque depende cómo lo toma sabes lo tomas dramáticamente es un drama pero es abandonar el cuerpo y volver a una cosa mucho mayor los hindúes dicen que somos un espíritu libre que está encogidito ahora en este cuerpo para tener experiencias que necesitas entonces claro soltar el cuerpo como nosotros nos agarramos al cuerpo nos gusta el cuerpo porque además el cuerpo es muy gustoso aquí estamos muy bien y muy a gustito pero la verdad es que es una cosa temporal que nos han dado es como esa chaqueta aquí que luego me la quito y si lo pudiéramos ver así pues vemos la muerte con naturalidad y la persona vive en tu corazón y va a seguir viviendo en tu corazón lo que uno pierde de verdad es el cuerpo pero es que como estamos tan identificados con el cuerpo por eso lo dramatizamos tanto y también yo te quiero decir nos aferramos mucho cuando perdemos a un ser querido pues a esa tristeza y tampoco le dejamos que esa persona se vaya de una manera pues más libre y que pueda descansar en paz intentamos aferrarlos aquí y hay que pensar que cada uno venimos a cumplir nuestro propósito y que pues la vida nos llevará pues cuando nos tenga que llevar así que es duro cuando lo piensas hombre la aceptación de la muerte es la aceptación de la vida si no aceptas uno no aceptas el otro y además si la tienes presente que estamos aquí solo un ratito y que puedes podemos morir en cualquier momento yo aquí hablando contigo o tú efectivamente sí entonces o sea sí entonces aprovechas mucho más cada momento cada segundo es muy importante eso tener en cuenta que las cosas pueden no durar aprovechalas totalmente eso lo dice mucho Sergio tú lo sabes que él siempre dice Sergio siempre lo dice dice sabéis que estamos aquí pero que en cualquier momento nos podemos morir o sea que no estéis muy seguros aprovechar que el tiempo se pasa y es verdad que es una cosa que él te la dice te da ese chancletazo de realidad y es que es así o sea es que estamos aquí de paso hay que aprovechar y dejar la mejor mucha posible claro y sobre todo disfrutarlo aprender porque venimos con mucha ignorancia entonces cada cosita que aprendemos es como una luz que se ilumina totalmente es muy importante muy interesante y dentro de ese mundo claro el inconsciente es importantísimo comprenderle y ser amigo del querer él es tu amigo además sí el inconsciente es tu amigo tiene algunas despistes aquí y allá por los impactos que están ahí pero cuando vas arreglando los impactos y quitándolos de en medio él solo te ayuda el inconsciente fantástico claro y los sueños y los símbolos ayudan cantidad a esa comprensión de que es tu amigo y que te está apoyando y que te está ayudando pero hay que aprender su lenguaje como si vas a China sin hablar de nada de chino pues es mal vamos mal al final la vida está a nuestro favor tú lo dices y eso es importante entonces mira es verdad que preguntan ahora porque bueno ya se nos ha pasado la hora pero hacen muchas preguntas y es tan interesante para como yo ya he puesto aquí donde te pueden encontrar en laescueladelatención.com he hablado antes he hablado antes del podcast muy bien lo he dejado ahí fijo para que lo puedan hacer donde das consulta preguntan ese 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 laboratorio de los sueños cuéntalo ahora otro poquito pues para la gente que se ha incorporado después que puedan apuntarse que ya va a empezar y la verdad que son tres domingos fascinantes una hora también maravillosa que yo creo que les va a gustar o sea cuéntalo un poquito para que se puedan apuntar y cómo hacerlo pues mira son tres domingos seguidos empieza el 21 luego el 28 y luego el 7 de marzo y en esos domingos por la tarde damos tres horas y media de información básica para descifrar los sueños y esa información es muy importante porque luego lo puedes hacer tú y durante esas tres semanas que dura el curso van a tener un foro donde puedes colocar los sueños y va a haber un intercambio entre los alumnos que van a ir aprendiendo a descifrarlo con nuestra ayuda entonces es un trabajo bastante importante porque en poco tiempo relativamente vas a tener muchísima información y muchísima práctica entonces lo llamamos el laboratorio de sueños y como te digo tres domingos dedicados a aprender a hablar con tu inconsciente que es un personaje muy importante porque manda un montón mucho más de lo que crees entonces esa es la idea aprender a descifrar tus propios sueños aprendiendo con los sueños de los demás y con las indicaciones nuestras que tenemos ya una base sobre la cual recibes es la información que tienes que tener para saber el lenguaje del sueño entonces de eso va este curso de tres semanas que es para quien tiene interés por ello es básico aprender lo principal luego luego es infinito porque puedes pasar eso ya te digo a cuentos de hadas a símbolos a todo lo que tú quieras a tu vida tu vida porque estamos continuamente con símbolos alrededor nuestro pero con los sueños tenemos como una oportunidad de aprendizaje concentrado interesante además muy interesante hay gente que pregunta aquí por qué hay que saber lo que significan los sueños porque también ayudan a entendernos mejor Marli claro nos está dando indicaciones a veces fantásticas yo te dije a veces son atajos que puedes llevar meses o años perdida por no tener ese atajo y tu propio inconsciente te lo está diciendo y si no sabes su lenguaje pues lo pierdes la información y es una pena por eso es importante que muchísima gente sepa eso y por eso hacemos el podcast para que esas ideas vayan empezando a circular pero el que tiene un interés así de aprender de verdad yo le recomiendo muchísimo el laboratorio de sueños porque luego sales con otra visión del sueño y otra visión de lo que es un símbolo y de todo lo que te puede dar un símbolo te puede dar muchísimo fíjate incluso la numerología que también la gente que conoce la numerología también es fascinante es hombre tú ten en cuenta que un número es una entidad por sí misma nosotros fíjate los científicos cuando van a hacer un experimento primero lo comprueban numéricamente matemáticamente porque el número está representado es el lenguaje universal entonces si dentro del lenguaje universal coinciden aquellos números y puedes prever lo que va a ocurrir a través de los números que es increíble el número es una cosa increíble eso es otro tema aparte es otro tema para meterse de lleno no hay tiempo para aburrirse yo digo es que hay que aprovechar a mí me pasa como a ti que yo a mí me fascina todo y digo si es que no se puede perder el tiempo en uno estar triste ni en estar porque es que hay tanto que aprender y tanto por descubrir que dices es que es un mundo fascinante lo que pasa es que el número es universal y el sueño es personal entonces te estás dando información aunque muchas veces la información es del inconsciente colectivo mira y otra cosa que es más interesante todavía eso también lo han preguntado antes que hablaras un poquito del inconsciente colectivo y luego preguntan muchísimo que quieren hacer terapia contigo que dónde pueden hacer terapia contigo y eso lo están preguntando un montón pues mira yo trabajo en Madrid y en la escuela de atención podéis apuntaros y me mandan los hay una lista con los terapeutas que trabajamos ahí y el que quiera apuntarse conmigo pues deja su teléfono y su nombre y su email y entraremos en contacto genial vale ahora el cur yo te voy a decir una cosa es muy importante la terapia pero un grupo también tiene una riqueza muy grande porque el grupo te ves reflejado en el otro pues un montón de veces y eso vale oro también yo siempre digo la terapia individual es para los matices y la terapia grupal es para la gran limpieza de la casa luego después de la gran limpieza con escobón y con la ejida y con ese qué se va a sacar la puntita de aquí el brillito de allá y entonces la casa queda muy bonita qué bueno porque al final cuando vemos que a los demás les pasan las mismas cosas tienen los mismos miedos son igual de vulnerables claro igual y las soluciones también que han tenido que muchas veces ves como el otro lo soluciona y dices ah es por aquí ¿sabes? eso es lo interesante del grupo qué bueno a mí el grupo me parece muy rico muy rico muy rico porque ahí haces el trabajo grueso y luego ya te digo el pequeño matiz que es importante eso lo tienes que hacer individualmente lógico también es verdad ¿no? sí se aprende muy bien bueno pues Marley nos vamos a ir porque llevamos ya un buen rato aquí la verdad que yo yo estaría fascinada contigo escuchándote porque me parece como todos que han hecho unos comentarios aquí de verdad que ha sido un placer un regalo tenerte yo a mí me fascina escucharte escucho el podcast y a Laureano también porque es una persona que tiene además una vitalidad y una energía y un humor y un conocimiento fantástico es un traductor de Jung increíble bueno o sea que eso es maravilloso hace Jung comprensible que eso no es cualquiera que lo hace o sea que nada bueno pues un placer espero que que se apunte un montón de gente a ese curso maravilloso de símbolos que aprendamos todos de esos sueños que nos quieren decir y sobre todo pues que aprendamos pues a eso a conocernos más a despertar y a ser mejores personas que queda mucho todavía por recorrer y aprender pero lo bonito es ir disfrutando del recorrido ahí está olvida la meta olvida la meta porque nosotros estamos metidos estoy convencida en el infinito o sea todo el mundo está queriendo llegar olvida olvida porque yo creo que estamos en el infinito no hay donde llegar y al final te vas a perder y te vas a perder lo que vas te lo vas pasando y ni siquiera lo ves claro por eso te digo que lo importante es el caminar es el paso como decía Machado ¿no? realmente cada paso disfrutarlo es lo importante porque a lo mejor querías llegar a un sitio y ese sitio no era el bueno para ti sí, sí ¿sabes? y estás ahí empeñado en una cosa que no es la buena y en cambio si vas y ves no, por aquí no es y de repente desvías y pum encuentras lo que querías encontrar realmente pero claro eso es el famoso ego ¿no? que nos fijamos donde hay que llegar o sea que vamos a dejarlo de lado y disfrutar del camino y tener la mente abierta y tener la mente abierta ¿verdad Margie? porque yo creo que cuanto más abrimos más flexibles somos más cosas pasan ¿no? y yo creo que nos entregamos a la vida y a todo lo que nos pasa y lo abrazamos y es que pasan cosas ahí es cuando pasan cosas o sea que nada bueno muy bien Samantha bueno pues un placer pues muchísimas gracias ha sido un placer hablar contigo para mí también y te mando un saludo muy muy cariñoso otro para ti para todos los que estaban aquí que ha sido fantástico este grupo que han preguntado un montón y han estado todos súper entregados o sea un besito muy fuerte y nada otro para ti adiós 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 gracias Gracias.